Oigan, y es impresionante porque los perritos, no sé si saben o qué, pero por ejemplo, ellas no se separaban del cadáver de la pizca cuando la vieron que ya no la dieron en el veterinario muerta para incinerar la que la voy a incinerar y no han comido ni ella ni la mariachi, están deprimidas. Ay, me reina, es que son sus compañeritas. Es que se vuelven un hijo más, son compañeros, me acuerdo una vez que me secuestraron a la pizca, porque ahí donde me ven la secuestraron, me habló toda mi familia para casi casi darme el pésame. Y por culpa de ese secuestro, me fue a comprar la sushi, ¿te acuerdas? Ajá. Y Salma, bien linda, estaba bien preocupada, ¿te acuerdas? Sí. Salma, ahora sí quiero otra pizca. Salma, que siempre sí. Este, ay, sí, qué triste que, pero pues ni modo, ¿no? Ya, la pizca tenía 12 años, monstruo. Ay, bueno, yo pensé que iba a durar 17. Bueno, ya, vámonos a qué, a un video para más alegría. Va, video. Arre. No, es esto, lo que sigue. Ah, no, sí es cierto, Joe, perdón. Lo que sigue. Con los propios ojos, lo que sigue. A ver qué hiciste. A ver, chaca, chachán. Vale, sí. Lo que sigue. Con Joe. Ay, sí, tú. Ojalá. Oigan, estamos aquí de chismosos en esta obra que está poca, madre, presúmela. ¿Verdad que sí? O sea, ¿qué más puedes pedir? Cinco mujeres en escena y un hombre. Eso es para empezar. Para empezar. Y, este, pues, estamos un poco locas todas porque parece, nos estamos enloqueciendo entre nosotras. No le eches la culpa a la obra, pero no le eches la culpa a la obra. No, ya estábamos locas desde el principio. Pero bueno. Eso te pasó antes. Eso es tan linda. ¿Qué onda? Mira, ¿cómo estás? Oye, Susana, tanto tiempo. ¿Qué onda con la pantalla? Ahorita vuelvo. Voy a lavarme los dientes mientras le preguntas a Susana. Ok. No, te viene. No, te viene. Oye, ¿y tú qué onda? ¿Qué haces en la obra? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué? Aquí quitándome poco a poco todas las preocupaciones de pasado y futuro y de todo, puesto que mi personaje es Petra y es el aspecto de la personalidad de Diana que no se preocupa por nada, totalmente hedonista y dispuesta a disfrutar. Pues qué buena nota. ¿Has venido crudo a trabajar? No, nunca. ¿Resvelada? No. ¿Recién cogida? Sí. ¿Con cólico? Sí. Con gripa, con cólico. De hecho ahorita me estoy tomando unas pastillitas para la garganta porque de repente se me va como la voz, porque estuve tres días así como que con gripa y eso, y eso sí me pone nerviosa para que veas, no que se me va a ir un texto, sino que se me va a ir la voz. Y no te, por ejemplo, si tienes diarrea, ¿qué haces? Pues voy al baño antes de. Pues qué, ¿qué haces? Es catológico programa. No, bueno, pues digo, si tienes diarrea igual no sé. No, a mí ya me pasó un accidentito, no era diarrea, pero bajé al baño y tenía que entrar a escena y por dos segundos no entré. Y mis pobres compañeras que estaban sobre el escenario nacidas no sabían qué inventar en lo que yo llegaba. Sí, fue horrible, pero los accidentes te ayudan, ¿no? A que como que le metes más. ¿Qué pasa? ¿Qué se siente cuando estás en el escenario y la gente te aplaude y bravo, no sé qué? ¿Te crees mucho, sientes algo adentro, te alimenta, te... ¿Qué se siente? Es el mejor premio. Ese es el estímulo que nos hace querer venir al día siguiente, otra y otra vez, ¿no? Es mayor pago que el dinero que te dan por hacer una obra de teatro o un premio que te llaman a darte por una actuación. Es el abrazo, el aplauso del público. ¿Tú ya te viste la obra? ¿Ya te viste o no? Ya, ya me vi. ¿Y te gustas? Sí, soy la más alta, eso descubrí que estoy altísima, o sea, yo me vi en el video y digo... Yo nunca he visto, es en jirafona. No, es una súper mujer, así, toda... Súper pesa, súper pesa. A mí me recuerda como a Sofía Loren, así como una gran mujer. Ok, pues pásame, no me voy a ver, ¿a quién me recuerdas? No, 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 oye, reina, ¿y tú, mi amor, te gusta la obra? Ya te vi tú, que eres la asistente personal de tu madre, estás bien hermosa, ¿tú quieres ser a Cris también? Sí, este, no me acuerdo cuándo, voy a ir a grabar una novela a Monterrey. No me digas, estás bien hermosa, así de plano. Sí, la próxima semana. Pues tienes a la mejor maestra, porque tu mamá es una súper, no lo repitas, pero es una chingoncísima, Cris. Sí. Dile los diálogos de la obra, ya se sabe todo lo de la obra. ¿No? No, me da pena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te da pena la obra o qué? No, me da pena ahorita. ¿Te da pena ahorita? Ok. ¿Y por qué quieres ser actriz? ¿Porque tu mamá es actriz o porque te gusta la gente, o porque te gusta la fama, porque te gusta que te aplaudan, o porque te gusta que qué, por qué? Porque... Porque... Porque no quieres ir a la escuela. Aparte... Aparte... Este... Porque me gusta salir en la tele y grabar. Oigan, de repronto dice uno, ay, no manches ya, las artistas y seguramente las maquilla fulano y mangano y sultano. Pero saben qué, estas mujeres se maquillan solas. Por eso se me... ¿No es cierto? Por eso se me... ¿No es cierto? 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 ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Quién te dijo que hacer el maquillaje o cómo es tu relación? ¿Cómo que quieres? Un poco exagerada. Un poco exagerada. No, y espérate, apenas llevo la mitad. Este... Pilar Bolívar nos hizo el diseño del maquillaje y todas debemos ir exactamente igual maquilladas, vestidas, hasta, mira, hasta los calzones y el brasier, todo tiene que ir igual. ¿Qué talla de brasier eres? 34B. ¿Sí? ¿Son prótesis o son tuyas? ¿El brasier? No, las tuyas. No, las mías son mías. Sí, son tuyas. Ya, yo creo que son de alguien más. Oye, si no fueran mías me hubiera puesto un poco más, la verdad. ¿Sí? Sí, claro. ¿Usted va a ser 34 o 30 y qué? No, no, así estoy bien. Yo he hecho setas. No, no, así estoy bien, pero si yo me hubiera puesto, me hubiera puesto un poquito más. ¿Qué parte de tu cuerpo crees que tiene más éxito? Ay, pues no sé. Eso no lo puedo decir yo. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta que te... Succione el cuello. Perdón. ¿Sí? Sí. La espalda. ¿Y en qué te fijas tú? Por ejemplo, cuando te gusta alguien, ¿qué parte del cuerpo es la que más tomas en cuenta? Cuando me gusta alguien, pues mira, primero yo creo que los brazos, el pecho, las pompas. ¿Te gusta el pecho peludo? Sí. Antes no, pero ahora sí. Esa, ¿no quieres ir a dar la vuelta al parque? Vente. Ok. ¿Qué te... Ok. Sigue, sigue, sigue. ¿Eres peluda? Ahora sí, claro, sí. ¿Qué? No. No. Yo nunca... Mi vida me he rasurado nada. Nunca me he rasurado ni depilado ni nada. Ni la bigotona. Nada, nada, nada. Tengo el groteo que no. ¿No? Ni el de mostachón. Ni la chimuela. Tampoco. Ok. Quiero entender, pero no. La experiencia de hacer teatro, ¿cuál es? Que te da la oportunidad de vivir en ese momento la vida de un personaje. Y es irrepetible el instante. A mí me encanta. Es algo vivo, es algo que se siente y que se disfruta. Y la adrenalina que se siente en el teatro, la vida que se siente, yo no la siento en el cine, no la siento en televisión, no la siento en nada. ¿Cómo sabes si eres buena actriz o no? Pues yo no sé si soy buena actriz o no, la verdad. Pero yo sé que si el público disfruta mi personaje, yo ya cumplí mi misión. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué animal creen que es el más longevo del mundo? Todo el mundo diría que el elefante, pero bueno, elefante... A ver, ¿qué le pueden adivinar? ¿Qué animal es el más longevo yo? La tortuga. Mira el... Hola, mi amor. La tortuga. Oye, qué bien sabes. Sí. Hasta hace poco se pensaba que la tortuga gigante, testudo elefantopus, era el animal más longevo del mundo. Pues vive hasta 177 años de cautiverio, pero dicen que los erizos de mar llegan a vivir más de 200 años, conservando excelente salud y sin mostrar signos de envejecimiento. El erizo, ¿qué tal? Como yo. Sígios sin signos de envejecimiento. Sigue. Vamos a ver qué hizo Joe. Vámonos. All right. Joe. ¿Te gusta que te digan Joe? Sí. Prefiero que Josefina. Se llama Yolanda Josefina. ¿Cómo crees? Ay, claro que se llama Yolanda. Yo que no. Un beso, quiero mandarle saludos a Lulú Dávila, que nos ha hablado muchísimo. Lulú, Lucrezia. Lulú, a toda la gente que nos ha... Bueno, a toda la gente que queremos, por supuesto, a la gente que nos ve. Y sabes una cosa, por favor, aquí en esta pantalla van a ver en los países donde se ve este programa. Fíjense, yo creí que nada más se veía en Culiacán y aquí en La Capirucha. Sí, saludos a todos los mexicanos que están en el extranjero. Por todos lados, aquí podemos leer, por donde, lea bien. Un saludo a su país. Esa fue pedrada de que pongan las letras con color vivo para que se vean. Para que se vean. Y si usted se equiliza, por ejemplo, Costa Rica, ¡ay, yo soy de Costa Rica! Saludos y besos a todos los países de Costa Rica, Bolivia, bueno, a toda la gente, por favor. Que Bolivia nos ven mucho. Un beso, Bolivia. Guatemala también, mándeme mis cervezas, se los pido, por favor, las necesito. Mándeme lo que quieras, no seas tan exigente. Vámonos, por favor, ¿a dónde vamos? A lo que sigue yo, ándale, a lo tuyo, bye. Va, va, agarre, 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 va. Monserrat, ¿no tienes verla? Máteme rápidamente a la obra y por qué tenemos que verla. Todos. ¿Por qué tienen que verla? Porque es una comedia inteligente. ¡Una super vibra! Super vibra. Super vibra. ¡Super vibra! Porque tiene un excelente texto, porque tiene excelentes actores. Porque tiene mucho amor, se ve muy cursi, pero nos llevamos muy bien. Y eso se ve en el escenario, cuando haces comedia, se ve. Entonces, nos llevamos realmente, somos un muy, muy chido equipo. Porque está hecha por mexicanos, todos. Porque es la primera vez que Ocesa apuesta por un producto, un texto de un mexicano. Es la primera vez. Entonces, también es la primera vez que produce un texto de un mexicano. No, no, no. Y... Porque es la primera producción de Silvio Genia y todos estamos muy orgullosos de ella. Ay, sí, te ves así. ¿Te ves? ¿Te ves tu primera producción? Mi primera producción. ¿Te ves mucho? Pues me siento, sí, muchísimo. Soy súper elenco, la neta. Sí, tengo un súper elenco. ¿Qué es lo que te angusta cuando produces? ¿Qué es lo que te angusta cuando produces? ¿Qué es lo que te angusta cuando produces? Eh, poder... Híjoles, que son tantas cosas, Yolanda. Dar trabajo, darme trabajo y dar trabajo a mucha gente. Desde la gente del Ballet Parking, las acomodadoras. De repente te das cuenta que por una acción de ir a comprar unos derechos y de sentarte cinco días a que te escuchen y que te hagan caso, o diez días, ves que están trabajando cuarenta personas. El poder elegir quién te dirija, el poder elegir con quién quieres compartir el escenario, el poder elegir quién es... No, es que está hecho una chingona, de verdad. Es que es una chingona. Y a mí me he preocupado porque... No se sienta a esperar a que le llamen, a que le den un papel. Ella dice, ¿qué es este papel? Y va. ¿Por qué tenemos que ver la obra, Eugenio? Porque, pues estamos... No, porque estamos haciendo una propuesta muy interesante. Miren, primera, el elenco está padrísimo. Es un elenco, este, multi... ¿cómo le llaman? Multicultural. Multicultural. Es, pocas veces ves un elenco tan extraño, tan exacto, esa es la palabra. Ecléctico. Tenemos gente de teatro, gente de cine, gente de televisión. O sea, tenemos desde Bellas Artes hasta Televisa, ya sabes, que es difícil que se junten. Está desde el radio también. Arcelia no me conocía de mi trabajo, no me conocía, yo no conocía el de ella. Aquí me estamos conociendo. Y este, tenemos gente muy talentosa. Y aparte es una propuesta súper diferente, ¿no? Es la típica... ¿Y ella no está en el canal 22? El canal 40, ya se enteró que está el canal 11 por ahí. Ella también me puso a ver el canal 2, que ya no sabía lo que era el canal 2. No sabía lo que era el canal 2. Sí, le traje, le traje, le traje videos míos para que supiera quién era yo, porque ella decía que ya no... ¿No sabías quién era él? ¡Pregúntame! ¿Quién es? ¿Tú solo le conoces a esa gracia o ya le conoces a otras? ¿Le conoces a otras gracias a lo que era o no? Le conozco a sus gracias. Oye, es difícil. Nada más la escribí en el escenario. A ver, a estas viejas, ¿será difícil trabajar contigo? ¿Para ti será difícil trabajar con tanta vieja o cómo está aquí allí? Bueno, primero pregúntales a ellas, porque... ¿Es difícil trabajar con él o es un mamón o cómo es? No, es encantado. Encantado. No, ¿sí? No, no. Es decir... Ah, ¿por qué no? Tú no pides. La que pudiera decir la verdad soy yo. Y no me creen porque ella está en mi cara rica, ¿no? No lo vas a decir. Es difícil trabajar con él. Es una penitencia terrible. Yo no sé qué pecado he cometido para que... Es que yo lo veo, te lo juro por Dios, que yo no sé si... No te hagas, por eso. A ver, dime sinceramente, aunque no lo sientas, dime te quiero en serio. Te quiero, Yolanda. ¿Cómo estás haciendo? Es que yo no te voy a dar risa a este cabrón. Bueno, un poquito, pero es nada más por asociación de ideas. Un poquito, muy bien. No, en serio, sí. Vengan a ver de verdad, por favor, eso es importante. Hay muchos prejuicios de pronto por la procedencia actoral. Que si son... Dilo, dilo, dilo. Los de Tere, los de Tere. Yo creo que hay actores y actrices, con suerte, ¿no? Cuando sucede. Y la procedencia o la formación finalmente es indistinto. O sea, es lo de menos cuando en escena te das cuenta que hay un reparto así y que además la versatilidad de gente como Susana, por ejemplo, ¿no? De Susana González, que yo la vi en cine con Silencio Profundo de Loza. Y me parece un trabajo extraordinario. Y cada vez que veo a Susana me sorprende. ¿Sabes qué? Y es que, no, me sigue sorprendiendo. Ustedes cuando tienen una súper buena función, festejan o hacen algo así o antes de... Sí, antes de... Uy, tenemos una serie de rituales muy interesantes. Nos agarramos primero las manos, ¿no? Yo ya me voy. No, siempre echamos... Vamos, mire, vamos a hacer una guachapita. Una guachapita, ¿verdad? Mira, pues, la gente también. Pero todavía no hay peluca ni... No hay peluca, no hay peluca. A ver, así sale en la obra. ¿De qué es mero? ¿De qué hacer? Bueno, a ver, vamos. A ver. Mero, nos juntamos antes de la tercera llamada. Una mano da y otra recibe. Una mano da y otra recibe. Una mano da y otra recibe. Esta, esta, la derecha, la derecha. La izquierda recibe. La izquierda recibe. Luego, decimos. Un tono, la nota. Una nota. Yo doy la nota. Yo doy la nota. La nota, la nota. Esta noche en Irak hubo... Yo doy la nota. Luego, al mismo tiempo, nos miramos a los ojos para... Para irnos compenetrando. Y así nos vamos rotando a los ojos. Yo con aquella tocan... ¿Y después? Luego, después de eso. Si no es Arcelia y alguien lo hace, Arcelia hace nada. Siempre dice unas palabras. Va una, va una, esta, una... No, no, no. Ella es la que la tiene que decir. La guachafita. La guachafita, la guachafita, la guachafita, la guachafita. ¡Una, dos, tres, mierda! ¡Y corremos para el escenario! Luego se revienta una cápsula dorada, imaginaria, Arcelia. ¿Se revienta una cápsula imaginaria? Yo creo que se revienta otra ahí adentro antes de hacer esto. Porque si no, ella se dora primero. Bueno, besos. Erickito también. Yo ya me voy a revertir. Es como lo que me hacen antes de ver la energía. La energía. No que no funciona, pero bueno. No que no funciona. Es cierto. Bueno, qué padre, qué chingón. Nos divertimos mucho. Soy sus fans de todos ustedes. Y ahorita platicamos. ¿Sí, no? Hasta luego. Hasta luego.